San Fernando de Henares protesta con una marcha y un minuto de silencio por el último asesinato machista que se ha producido en Bicalvaro. El hombre que ha sido detenido ha matado a su pareja y después ha hecho estallar la casa manipulando las llaves del gas. La explosión ha tenido lugar a las 10 y media de este miércoles en el número 5 de la calle San Ciriaco. Hasta el lugar han llegado varias dotaciones de policía municipal nacional, SAMUR, protección civil y bomberos del ayuntamiento que han entrado a la vivienda y han detectado un fuerte olor a gas. En su interior se encontraba una mujer de 32 años con un profundo corte en el cuello y también a un hombre de la misma edad herido muy grave con quemaduras por todo el cuerpo provocadas por la explosión. Ha sido trasladado en ambulancia a la unidad de grandes quemados del hospital de la paz de Madrid. Ha indicado un portavoz de emergencias Madrid. Posteriormente ha sido detenido. Los profesionales han descubierto que las llaves de gas han sido manipuladas por lo que todo apunta a que la explosión ha sido intencionada. La hipótesis es que el hombre haya matado a la mujer y luego haya querido suicidarse de esta manera. La policía nacional investiga si el corte en el cuello es anterior a la explosión o consecuencia de la misma. La autopsia determinará la causa real de la muerte. La marcha ha partido del ayuntamiento de San Fernando de Henares y ha discurrido atravesando la plaza de España, continuando por la calle Libertad y parándose delante de la plaza de Fernando VI, donde se ha guardado un minuto de silencio. De esta forma se pretende visibilitar la importancia que tiene esta lacra en la sociedad y poder concienciar a todos los vecinos de San Fernando de Henares que este problema es de todos y entre todos tenemos que resolverlo. Un hombre ha asesinado a una mujer, esta vez en Mical Barón. Aunque ha intentado taparlo por una situación, ha sido un asesinato. Comenzamos ahora el libro de este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.